En San Justo va a estar visitando Emanuel, donde va a estar dando una clase para mozos, algo novedoso para San Justo, la verdad que una convocatoria muy muy buena. Esto se va a estar realizando en el Club de Leones, hoy a partir de las 14 horas hasta las 16 horas aproximadamente. Y por la tarde vamos a estar con una muy muy buena clase de cocina que también a cargo de Emanuel. Emanuel, en este caso va a ser una cocina navideña. Así que queremos invitarlo a todos, a que se sumen y que vengan y que participen, que Emanuel comparte mucho mucho su sabiduría, así que la verdad que va a ser muy muy linda jornada. Artista que hemos tenido la posibilidad de no solamente compartir notas, sino el programa a través del canal local. Emanuel, ¿le sienta bien la ciudad de San Justo por lo que vemos? La verdad que bueno, gracias siempre por la bienvenida, por tantos abrazos y sonrisas que recibo. Creo que creemos que San Justo es un lugar donde se van a empezar a ver cosas diferentes, donde la gente va a tomar conciencia de que el conocimiento es la herramienta para un futuro mucho mejor y que creemos que entre todos podemos ayudar al que tenemos al lado, ¿no? Para que pueda ser mejor, para que pueda salir de su situación actual quizás y tener un panorama mucho más amplio y diferente de lo que realmente es la gastronomía. Bueno, vemos que la visita en cada una de las oportunidades va trayendo nuevas incursiones, implementos, ideas que van surgiendo y uno lo va aplamando en la realidad. Exactamente, bueno, Gonzalo como epicentro, por así decirlo, como bomba atómica de todas las actividades estas que estamos realizando con Arte Plato, futuramente con Alimentar, bueno, y demás organizaciones que estamos queriendo unir, generar alianza. Bueno, Gonzalo está a la cabeza del armado de todo este movimiento que no es poco realmente, le está llevando mucho, mucho tiempo y él tiene el compromiso con la gastronomía y desde luego que se quiere capacitar, quiere aprender y quiere generar cosas nuevas y aquí estamos para apoyarlo desde luego y apoyar a la ciudad de San Justo. Una organización que no debe ser fácil, Gonzalo, ¿no? Digo, porque hay mucha gente detrás de toda una logística. Sí, 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 la verdad que un equipo de trabajo muy grande se necesita para todo esto. Son muchas, muchas las cosas, las tareas. Pero bueno, hay gente que se está sumando. Con Emanuel estamos muy, muy contentos de lo que estamos logrando. Así que nada, invitar a toda la sociedad a que se sume, a que venga, a que se capacite. Esto son herramientas que el día de mañana las pueden ocupar en cualquier circunstancia de la vida. Bueno, entonces a recordar los horarios. Bueno, la clase de cocina va a ser hoy Club de Leones, 14 horas a 16 horas. Tiene un valor de 250 pesos. Todavía hasta el mediodía tenemos abierta la inscripción, donde se pueden comunicar conmigo al 3498-419-904. Y bueno, y por la tarde, ya finalizando la jornada de hoy, clase de cocina, que no se la tienen que perder por Emanuel. 19.30 ahora a 21.30, también en el Club de Leones. Y tiene un valor de 350 pesos. Nos encontramos esta tarde. Ha sido muy amable como sea. Nos encontramos esta tarde. Y desde luego decirles que el día miércoles vamos a estar en la Sociedad Rural generando un evento para prácticamente 200 personas, donde vamos a estar dando un menú de 5 pasos, de 5 platos por persona, donde van a estar degustando unas 25 preparaciones. Algo muy novedoso, algo muy arriesgado, innovador. Pero queremos compartirlo con vos, queremos que estés ahí. Así que comunicate por favor con Gonzalo Aymar y reservá tu mesa para pasar un fin de año quizás más delicioso. Gracias. Gracias. Gracias.